ah bueno hola a todos cómo me les va ayer hice un video en youtube y ahorita de hecho lo hice lo mismo y estábamos hablando un poquito de esa necesidad de hasta qué punto es bueno hacer una estrategia planear una estrategia y dejar de lado el día a día el operativo que es súper necesario o viceversa qué tal hasta qué punto es bueno hacerlo operativo y vende o más que vender pues prepararse para el día a día que siempre se lo consume a uno y dejar de lado la estrategia que en últimas es lo importante o es lo que va a generar un diferencial en el emprendimiento en la propuesta de valor que uno va a generar etcétera etcétera entonces es un camello poder nivelar un poquito eso sobre todo porque al principio uno no tiene la uno no tiene la infraestructura para contratar a más personas y se dedica a trabajar con pues con lo poco que tiene que en últimas es uno y es el tiempo de uno y con eso el objetivo es que uno logre pues cubrir el día a día pero no perder el no perder de vista el objetivo final la estrategia la propuesta de valor entonces es bien complicado dejar de pensar en el operativo para dedicarse a lo estratégico además que si uno no vende pues uno no come es tan simple como eso entonces es bien denso ayer estaba pensando en eso y me tiene seco pero si busco waste entonces ya creo que se bloquea la transmisión entonces dejemos así pero pero entonces qué hace uno si se dedica a pensar solamente en la estrategia y deja de lado el operativo o por el contrario entonces el reto está en cómo hacer para que a uno lo operativo no se lo coma para que el día a día a uno no le consuma todo el tiempo y le saque unos tiempo le saque unas partecitas del día a lo estratégico de pronto a documentarse mejor o hacer otro tipo de cosas es bien difícil yo no tengo la respuesta claramente si la tuviera pues no estaría pensando tanto en esto y más bien vendería libros al respecto pero es bien difícil entonces igual los escucho ustedes y ustedes tienen sugerencias yo por mi parte que creo el reto está en que el día a día no hablo de lo administrativo porque finalmente lo administrativo es como lavar la losa y tender la cama son vainas que consumen tiempo y que hay que hacer todos los días pero que no se notan y que no le aportan al negocio pero por ejemplo en lo estratégico del día a día a mí me pasa y supongo que varios de ustedes por ejemplo carito que la veía ahora conectada carito ruiz a uno se le va todo el día o mucho tiempo en hacer propuestas y hace uno la propuesta para el cliente y todos los días alguien te pide una propuesta nueva y uno se la envía y demás entonces todos los días se van en pasar propuestas y no nos digamos mentiras las propuestas no siempre salen de hecho el porcentaje es muy bajito de acuerdo a lo que me decía una amiga cata hace un buen tiempo el promedio está o el porcentaje es que la proporción de cada 16 propuestas una sale entonces uno ya de antemano sabe que 15 propuestas de esas no van a salir ojalá la que salga sea esa esa estrategia esa propuesta perdón que de verdad va a ser bien lucrativa y bien de todo entonces creo que para resumir el objetivo está el reto está en que uno pueda hacer las propuestas o en general cualquier tarea operativa las haga muy rápido y para hacerlas muy rápido el objetivo también o el método creo yo me si me equivoco me corrigen está en hacer las cosas muy en plantilla muy que sea copiar y pegar muchas veces sobre todo uno al principio no es muy soñador entonces hace unas propuestas se dedica y hace cada una por cada propuesta la hace con toda la atención del caso ya se le pone todo el detalle y piezas bonitas y de todo eso no funciona no funciona no porque porque al cliente no le guste sino porque uno consume demasiado tiempo le invierte demasiado tiempo a hacer ese tipo de cosas hola viví cómo vas entonces lo que creo haber aprendido todo este tiempo es que cualquier cosa que hagamos operativo no cualquier cosa que hagamos que hagamos tratemos de que nos sirva para más adelante de que eso no sea una cosa que se hace una sola vez y ya sino que sea algo que puede utilizar más allá entonces si por ejemplo alguien me pide una propuesta en este caso para influenciadores de tecnología entonces esa misma información yo la tengo ya guardada y más adelante me va a servir ya tengo a mis proveedores en la mira ya sé cuánto cuestan ya sé todo y de esa manera al final la propuesta que yo presente pues va a ser más fácil carito me dice que hiciste varios cambios aumentaste tu porcentaje de cierre al 70 buenísimo buenísimo yo todavía no he llegado a ese porcentaje de cierre del 70% me parece maravilloso ojalá fuera así si yo cerrar al 70 por ciento de las cosas en este momento habría contratado ya un montón de gente pero pero no he llegado a ese reto de hecho caro si me ayudas carito más adelante entender un poco cómo aumentar ese porcentaje fabuloso yo todavía no llegado a ese punto en qué punto estoy en reducir los tiempos de armado de propuestas y luego voy puliendo la calidad de las propuestas espero llegar a tu nivel hola amy un abracito para ti entonces esa es la vaina esta misma reflexión la deje en youtube voy a tratar de hacer vídeos de youtube bueno más corticos porque no estoy interactuando con nadie contando como reflexiones vamos a ver si todos los días al menos cada vez que tenga ahí un huequito porque si estoy peleando por tiempo imagínense ahora sacarle más tiempo hacer vídeos pero cuando uno va en el trancono en el carro como que le saca el rato entonces en últimas eso que uno las propuestas logre automatizarlas más adelante deberíamos hablar de eso que nos comenta caro ruiz y es como optimizar o como aumentar el porcentaje de éxito de las propuestas que uno envía mientras tanto que el operativo se vuelva plantilla pensemos en plantillas pensamos en plantillas que la que si yo armo una propuesta ya todo está armado toda la estructura lo más concreto posible muy sencilla y uno poco a poco va mejorando la ciudad poniendo que uno no se le vaya el tiempo en armar toda una propuesta sino en lo concreto que necesita el cliente muchas veces uno por ser hacer más hace menos y termina enviando unas propuestas súper carretudas y al cliente no le importa tanto eso en últimas al cliente no le importa que no tenga una estrategia comercial detrás y una estrategia de marketing no al cliente lo que le importa es mira esto es lo que necesito cómo me vas a ayudar y cuánto me cuesta listo ir al punto y más bien dedicarle esfuerzo a las reuniones a las conversaciones y todo eso pero bueno nada el reto está en cómo lograr que a uno el día a día no se lo coma iba a aprovechar el semáforo para leer el último comentario caro pero ya cambio ya estoy en verde un saludo para todos los que están por ahí carito eso que dices es verdad reducir los tiempos de las propuestas y me dejé me quedé ahí porque ya cambio el semáforo y si me encienden a pito pues es culpa de ustedes y tengo una moto detrás este bueno ya miro el comentario de carito por ahí vi también que víctor víctor ángelo nos escribe pero el reto es ese es lograr lograr eso pues si ustedes tienen la fórmula me cuentan en últimas yo estoy buscando a alguien o bueno no estoy buscando quisiera tener a alguien que me ayude a encontrar o me ayude a armar propuestas porque ha sido difícil de hecho si les cuento va a hacer un paréntesis ya les cuento en incidencial le damos lo que dice caro reducir los tiempos de enviar 10 propuestas al día sin que eso te consuma más de 10 minutos al día joder madre que reto tan grande yo allá no he llegado siento que todavía me están pidiendo propuestas demasiado heterogéneas entonces no he logrado estandarizar pero sé que sé que sí se puede o sea creo que es yo mismo no le he sacado el tiempo a hacer esos estándares así que ese es mi reto carito voy a voy a tratar igual eso víctor crear estándares además me demoraba tres días en enviar una propuesta hoy en día la tengo lista en un link para enviar un minuto como dice este tipo eso sí voy a hacer eso pues en últimas uno tiene una presentación de propuesta de credenciales uno presenta sus credenciales en un pdf en algo que ya tiene armado algo muy concreto no muy carretudo no se trata de eso a veces uno exagera porque uno quiere mostrar todo lo que ha hecho y no no se trata de eso pero las propuestas específicas y tenerlas como precios servicios armar paquetes armar paquetes con tres propuestas tres combos digamos combo 1 combo 2 combo 3 diferentes precios diferentes alcances y que el cliente entienda en un solo pantallazo todo lo que uno le está ofreciendo para allá voy ese es el reto bueno víctor chévere que tú ya tienes gente en india y eso yo todavía no he logrado eso quizás no no he logrado estandarizar lo suficiente mi proceso como para que yo pueda tercerizar lo tercerizar eso decirle aún una persona en india o algún asistente o algo por otro lado mira armando una propuesta con estas variables y ya como muy ficha lego eso todavía no le he llegado a hacer listo creo que ya leí todos los comentarios por ejemplo hay dos personas con las que yo trabajo dos personas que aprecio mucho están muy dedicadas ustedes vieron ya el lanzamiento que tuvimos hace poco de tren house que es la agencia de influenciadores y la agencia un saludo para mayorito también este vídeo es light no es nada producido como lo que estuviste haciendo hace rato contando con spoiler man que me pareció un hit hacer y les iba a decir a trabajo con dos personas que aprecio mucho y me están colaborando un montón en la formación de tren house así que varias tareas las hacen ellas el problema es que pues ellas tienen sus trabajos porque pues también tienen que comer así que su su tiempo no se lo pueden dedicar a tren house su tiempo se le dedican a su trabajo por el que les están pagando entonces sencillamente pues cuando yo tengo una necesidad urgente operativa no se las puedo pedir a ellas las termino haciendo yo y eso tampoco tampoco pues está bien tampoco me ha servido luego estoy buscando o quisiera de nuevo encontrar una persona que no tenga esa que pueda dedicarle mucho tiempo a esto lo que pasa es que es difícil es difícil y luego les hablaré más bien dedicamos una conversación un vídeo solo a eso un solo vídeo a eso al hecho de encontrar el socio ideal ese socio ideal debe tener capacidades operativas capacidades estratégicas debe entender que la plata no llega rápido debe entender que primero hay que trabajar para que las propuestas lleguen obviamente hay que optimizar mucho los tiempos hay que creo que es alguien que debe estar muy orientado a resultados alguien que sepa madre alguien que sepa que hay que hacer las cosas pronto sin perder de vista lo macro y que se logran resultados muy rápido porque si uno no logra resultados rápidos uno se aburre y deja las cosas ahí y deja el emprendimiento de la mano por ejemplo me ha pasado con premios twitter premios twitter es una vaina que me encanta hacer me parece un hit pero en definitiva hacer hacerlo desgasta mucho me consume muchísimo tiempo y muchísimos recursos y al final no sé si va a valer la pena en términos económicos así que al final pongo al final termino poniendo yo la plata para eso y pues en este momento no no puedo hacerlo aunque en otros conceptos en otros términos o en otras áreas hacer los premios twitter es lo máximo lo disfruto mucho y me beneficia de otras maneras así como la gente que colabora pero pues yo no quiero poner a la gente a colaborar yo sería feliz pagándole un poquito pues pagándole a la gente que trabaja conmigo de eso se trata en fin eso es entonces por ahora dejemos eso ayer publiqué un vídeo hablando de qué tan bueno lo publiqué en youtube en mi canal sobre qué tan bueno es pensar en lo estratégico y dejar de lado el operativo y viceversa hoy les estoy hablando un poco que también lo dejé en youtube pero mucho más cortico tres minutos hablando de cómo hacer para y pidiendo los consejos ustedes de cómo hacer para que uno el día a día no se lo coma no no uno no se le vaya todo el tiempo en operativo que de hecho me está pasando y por último como creo que mañana o más adelante cuando pueda les hablaría de cómo hacer para encontrar o qué necesita uno en un buen socio y que todos hablemos y busquemos que lo que uno que lo que uno quisiera encontrar en la gente que lo que no quisiera para que las personas vayan ahí gracias a los que hablaron a los que compartieron de hecho para ya viví gracias a mayolo el jaja a víctor una comida de una de perdón en mcdonald's como uno dos o tres sí 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 exacto los clientes piden todo gourmet pero piden en combo y es mejor así que el cliente entienda que el cliente entienda que lo que está comprando en una sola pantalla en un solo slide y la conclusión de todo esto para los que acabaron de entrar es que muchas gracias carito por tu consejo es que busquemos hacer todo todo lo que hagamos operativo tratemos de que se vuelva plantilla tratemos de que se vuelva algo que puedo replicar más adelante que pueda copiar y pegar porque si es algo repetitivo no debería yo dedicarle mucho tiempo a pensarlo y eso es todo memo un saludo también muchas gracias vamos a ver tren house viene con muchas ganas ha sido un reto importante poder cubrir lo operativo y pasar todas las propuestas que nos piden al yo creo que estoy pasando tres o cuatro propuestas al día nuevas que por ejemplo hoy tenía planeado hacer un marmutadas o tenía planeado tengo planeado las propuestas que venían atrasadas y ya me pidieron otras dos propuestas nuevas y reuniones ha sido difícil pero bueno ahí vamos muchas gracias a todos por el saludo a los que pasaron por aquí saludos andrita que bueno verte y y ya me voy a reuniones ya cosas pasenla rico y almorzar creo no falta falta un poquito pasenla bien gracias para a todos juicio